Este fin de semana del 9 de abril, como veis, Chur se encuentra aquí en la vea del viento, os voy a abrir el mapa para los que seáis de New Light y quizás no sepáis el lugar exacto, se encuentra justo aquí, y como veis, este fin de semana nos ha traído lo siguiente, para empezar tenemos Prospector, no es el mejor lanzagrenadas, no es el mejor exótico, así que ahí está eso, luego tenemos, uh, Corona Vaina del Gusano a 63, no está nada mal, tengo que comprobar a cuánto tengo el mío, pero sí, o sea, creo que es Esto le va a ir bien a todos, es muy buen casco, la verdad, luego tenemos Esquiva MK44 a 63 también, no está mal, no es mi favorito, pero no está mal, y finalmente Yelmo de Felwinter a 61, quizás os cunda, pero bueno, yo es que tengo como tropecientos Yelmos de estos, así que no me hace falta, pero no están nada mal, la verdad, las recompensas, y luego como no tenemos la misión Chinología, la aventura, si queréis completarla, suerte también con vuestro engrama y sobronal, ¿vale? El que podéis obtener de aquí, y con las pruebas este fin de semana, que por cierto, tienen el siguiente mapa, Nos vamos a la lista de Cristal, y enseguida os digo cuál es, porque es que por el nombre, o si me parece que era Acantilados Muertos, si no me equivoco, os lo voy a confirmar con la imagen, porque sí, es este de aquí Bueno, así que Acantilado Muerto este fin de semana, suerte con ello, suerte con las recompensas, bendiciones, y checaos otros vídeos, porque ya os digo que YouTube no los está compartiendo, así que sí, echarles un vistazo, que merecen la pena Bendiciones, que tengáis un buen fin de semana, decidle a vuestra madre que la queréis, suscribíos si no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo Adiós 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 Adiós